Música Estaba visitando a mi mamá, tomando mate con mi hermano, mi sobrina y mi mamá en la puerta de la casa Y pasó la mujer de este asesino, empezó a provocar a mi hermano, a quitarle cosas Mi hermano la ignoraba, siguió hasta que bajó del taxi que es propietaria ¿Qué le decía? Lo insultaba, insultaba a mi mamá, insultaba a todos Mi hermano le decía que se vaya, empezó a provocarlo hasta que ella reaccionó pegándole a mi hermano Mi hermano reaccionó a esa piña que le dio Se defendió Y el hijo de ella fue a buscar a su papá, que vino con una escopeta Mi hermano mayor le dijo que se meta adentro porque venía con una escopeta dispuesta a todo Tiró el primer disparo, pegó en la pared y el segundo le pegó de lleno en la cabeza Y lo mató A todos ya habían venido con armas a mi casa Y dijimos, loco, ¿qué van a esperar? ¿Esto? ¿Tenían que esperar? ¿Que maten a mi hermano? ¿Tenían que esperar? ¿Que lo maten? Queremos justicia, lo único que queremos es justicia, que no salgan más Que metan preso a ella también, que la metan preso a ella porque ella está suelta Y ella fue la instigadora de todo esto Ella tiene que estar en cana también Que no salga nunca más, nunca más ¿Tienen que volver a la fiscal? No, nosotros no Nosotros queremos que nos atienda Está arreglada con ellos Ya nos dijeron que está todo arreglado, que lo van a sacar Que lo van a sacar, de tomar todo eso Están metidos con política, están con Julio Garro Con el gerente general de Julio Garro que se llama Nelson Marino Están metidos todos Quiero que no lo saquen nunca más a mi hermano Que no lo saquen nunca más Quiero que se haga justicia, yo quiero creer en la justicia y quiero que se haga justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!